No cargues equipajes que no te corresponde, cada uno es responsable de su vida. La vida es un regalo que el universo te obsequió, con ciertas características únicas y especiales. Tu vida no se parece a ninguna otra, y eso es lo maravilloso, por lo cual no puedes compararte con nadie, porque tu vida está equipada con diferentes herramientas. Así que hoy camina por la vida seguro, segura de lo que eres y de lo que puedes llegar a ser. No te desanimes, no le des cabida a esos pensamientos destructivos de no puedo, no soy capaz, no tengo dinero, tú eres lo que eres y punto. Y tú puedes llegar a tener todo lo que tu mente y esfuerzo lo determinen, nada llega porque sí.